La 14ª edición del Festival de Títeres en Verano, que a partir de este año lleva el nombre de Quique Sánchez Vera, quien fue un querido dramaturgo, titiritero, poeta y director nuestro. Este festival está organizado desde la municipalidad, desde el taller municipal del Centro Municipal de Cultura y participan de esta edición cuatro elencos que van a ofrecer funciones en Viedma, una cada uno de los elencos, una en el Camus y tres en el Río, en el marco de la colonia de vacaciones y a su vez cuatro funciones los días 5, 6, 7 y 8 en el Paseo de los Artesanos de la Boca, del Balneario El Cóndor, a las 20 horas, 5, 6, 7 y 8, jueves, viernes, sábado y domingo, 20 horas, entrada libre y gratuita. Bueno, contento a dos puntas, uno porque con mi presencia contribuyo al desarrollo de la programación, es un trabajo, somos profesionales, vivimos de esta actividad y además de encontrarnos con los amigos, que tal vez sea lo mejor. Es el elenco, el gorrión que está recorriendo, además de Argentina, países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Europa, yo hace 40 años, más de 40 años que hago títeres y conozco prácticamente desde la frontera de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, Centroamérica, América del Norte y toda América del Sur, bien, sí. ¿Los espectáculos que vas a realizar acá en Viedma van a ser solo para niños o también para adultos, adolescentes? La obra que yo traigo es un clásico, que por supuesto aquí en la colonia lo van a ver los pibes, las muchachadas, los gurises, pero tengo también espectáculos para adultos, pero en este momento esta obra que yo traigo se llama La calle de los fantasmas, es un clásico que es para todo público, es lo que los chitiriteros llamamos un espectáculo de plaza, que luego el rico, el pobre, el gordo, el flaco, el adulto, el anciano, el niño más pequeño, es para todo público. Muchas gracias, Luis. Bueno, un detalle muy interesante que quiero resaltar, es una radio comunitaria, hay una activa, ¿canal también? También, canal también. Bueno, yo les quiero agradecer a la gentileza de la nota, pero además recalcarles que este ejemplo de la comunicación comunitaria ha crecido muchísimo en América Latina. Saben ustedes que hay federaciones a nivel continental, ¿no es cierto?, regional. La integra. Ah, muy bien. Parco y alerta. Yo tengo muchos amigos en Venezuela. En Venezuela la red es fabulosa, que se la deben a la iniciativa que tuvo el comandante Hugo Chávez Frías, cuando dijo, ¿por qué las comunidades no pueden tener? Porque tenemos que depender del gran capital que manejan los medios de comunicación. Y les dio ayuda económica, técnica. Yo he estado en muchísimas de esas distintas oportunidades, en reportajes y en conferencias especiales sobre la cultura de América Latina. Así que, adelante compañeros, y el futuro es nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!